Así que nuestro trabajo aquí no es impresionar a la gente. Cuando subimos al altar no subimos para impresionar, subimos para poder llevar a las personas a la presencia de Dios. Los líderes de alabanza que están comenzando sufren de esta epidemia de entre más alto pongo la canción, mejor cantante soy. No estás ahí para impresionar a la gente. Algunos líderes dicen, si tú amas a Dios, da un salto o di un grito de alabanza y... Que no brinque y no va para el cielo. Nuestro trabajo no es forzar a la gente, nuestro trabajo es inspirar, que las personas te vean a ti conectados con el Señor. Entonces no des órdenes a la gente, sino inspira, inspira a la congregación. Hay que sacar las muletillas, ¿no? Totalmente. Lo hemos hablado. Bueno, es que si la gente llora, que si la gente levanta las manos, bueno, entonces sí hubo respuesta, sí hubo adoración. Nuestro rol no es producir algo en las personas, nuestro rol es apuntar a las personas, a Dios. Y me encanta la palabra inspirar. Eres inspirado por lo que ves. Por eso nuestro rol es apuntar a Cristo. Esto es, creo que uno de los errores más grandes que cometemos como iglesia. Dar por entendido que la gente sabe cómo alabar y adorar a Dios. Hola, ¿cómo están queridos amigos? Bienvenidos a una nueva reacción con mi amigo José. ¿Cómo estás José? Muy bien Agus, contento de estar contigo otra vez. ¿Cómo estás? Todo bien, estamos listos para reaccionar a un nuevo video en YouTube. Este video es acerca de errores cuando dirigís alabanza. Interesante. Ok, siete errores que no debes cometer cuando dirigís alabanza. ¿Estás listo? Veamos. Siete cosas que debes dejar de hacer si tú diriges las alabanzas en la iglesia. Hola amigos, amigas, bienvenidos al canal de Pastor Digital. Mi nombre es Ensin Flores. Y gracias por ver este video. Si tú estás aquí por primera vez, pues es un placer tenerte aquí. Y déjame decirte que yo siempre he sido un líder de adoración. Siempre he dirigido las alabanzas en la iglesia. Aún antes de ser pastor, siempre he guiado a las personas, a muchos líderes, a dirigir la alabanza de una manera correcta. Y ahora pues que estoy como pastor de la iglesia, también trato de encaminar al equipo de alabanza de mi iglesia, pues que realmente pueden dirigir la alabanza de una manera correcta. Y desde un punto de vista de la experiencia y de la observación, he visto siete cosas que los líderes de alabanza o aquellas personas que dirigen las alabanzas en la iglesia, deben dejar de hacer ahora mismo. Número uno, deja de centrarte en ti. No seas protagonista de la adoración. Cuando uno va a ciertas iglesias, el líder de adoración pues trata de impresionar a la gente, trata de sorprender a la gente pues con los riff, con los arreglos de la guitarra, con las notas altas. Y la congregación no puede seguir porque está cantando en un tono demasiado alto. Desde un momento pues se desconectan de esa experiencia de adoración, por más talento, por más don de cantar o por más talento que tenga el cantante, no puede seguir. Así que nuestro trabajo aquí no es impresionar a la gente. Cuando subimos al altar no subimos para impresionar, subimos para poder llevar a las personas a la presencia de Dios. Por eso las personas o los líderes que saben dirigir la alabanza, tratan de buscar un tono intermedio para que la congregación los pueda seguir y todos puedan tener una experiencia hermosa de alabanza. Hay una verdad en eso. Hay una verdad. Creo que los líderes de alabanza que están comenzando sufren de esta epidemia y creo que todos lo hemos notado. De entre más alto pongo la canción, mejor cantante soy. Y si no lo has visto, presta atención. Es muy común. ¿Y qué pasa? Creo que el concepto, el principio es clave en todas las áreas. Es clave pensar que el tono de la canción que escoja, número uno, tiene que ser cómodo para ti como líder de alabanza. No se trata de llegar a notas altísimas para demostrar tu habilidad. Entonces lo que él dice es cierto. No estás ahí para impresionar a la gente. Pero el principio también de, bueno, no vas a poner un tono ni muy alto ni tampoco un tono muy bajo. Vas a poner un tono que te queda a ti cómodo pensando de que, bueno, si tú eres la única persona del equipo de alabanza que lo pueda cantar, esto te dice algo. Te dice que, bueno, tal vez, ¿por qué no le bajas medio tono? Entonces escoger tonos correctos es clave. Y también, nada, para qué hacer cosas que la única finalidad es impresionar a la gente. Sí, y también es muy importante elegir correctamente el tono para hombre y tono para mujer. Correcto. Son dos tipos de tonalidades diferentes. Si la canción está muy baja, va a perder mucha energía la canción. Correcto. Si una mujer está cantando en un tono de hombre o un hombre está cantando en tono de mujer, va a sonar rara la canción. Normalmente como referencia es si, por ejemplo, si el tono de hombre de la canción original está en do, mi sugerencia es que pruebes el tono de mujer en fa o en sol. Igual, si el tono de la canción originalmente es de mujer y está en la, la cuarta, te recomiendo que pruebes el tono en re para un hombre o en mi. Entonces, más o menos una referencia. Y todos pueden tener una experiencia hermosa de alabanza. Número dos. Deja de cantar canciones que carecen de profundidad. Tú, líder, tienes una oportunidad de enseñar de la naturaleza y el carácter de Dios a la congregación. Pero tú lo haces a través de la música, así como el pastor enseña a la congregación de Dios a través de las enseñanzas. Hay canciones que repiten y repiten, pero no tienen profundidad. O también hay canciones que no hablan de Dios. Hay mucha gente que dice, vamos a cantar alabanzas. Pero sin embargo tienen letras que no hablan de Dios. Yo cambiaría este punto por canciones que sean teológicas. Hay canciones que tienen más letras. Hay canciones que tienen menos letras. No deberíamos centrarnos en la cantidad de letra. Deberíamos centrarnos más bien en que si la canción es teológicamente correcta y es cristocéntrica. Si hay una canción, por ejemplo, que dice santo, santo, santo. Y es todo lo que dice. Es todo lo que dice. Es una adoración. Es esa adoración y puede ser tranquilamente algo profundo. Y es algo totalmente significativo porque es algo bíblico. Es la adoración celestial. La adoración 24-7. ¿No? Entonces creo que cambiaría eso lo que estoy hablando. Digo, no sé qué más va a agregar después. Pero entiendo que el punto de él es cuando escogemos canciones simplemente porque nos interesa. Son las más nuevas o nos gusta esto o nos gusta lo otro. Sino lo que tú dices. Igual creo que la importancia de escoger canciones es una cosa que siempre he escuchado. Lo que es interesante para los líderes de alabanza es así. Lo que él dijo es un principio muy cierto. Pero tú tienes tanto tiempo en el servicio como el pastor. Y tú, al escoger canciones, de alguna manera ayudas a definir la dieta espiritual de tu iglesia. Es decir, si tú en la iglesia estás en una serie que están hablando de la fe, tú puedes ayudar a levantar la fe de la gente cantando canciones que recuerden lo que Dios ha hecho. Entonces, mi consejo para los líderes de alabanza en este punto es sé intencional en las canciones que escoges con temas. Tienes suficientes canciones que hablan de la cruz. Tienes suficientes canciones que hablan de rendirte. Tienes suficientes canciones que exaltan de manera vertical el nombre de Dios. Más bien, checa la dieta. Checa si está desbalanceada o si tal vez te falta algún tema u otro porque es importante que entiendas el rol que cumples en el servicio. Ahora, ¿qué es la alabanza? Esa alabanza es engrandecer, es exaltar a Dios. Son canciones que engrandecen a Dios, que hablan de la grandeza, del poder de Dios. Entonces, busca ese tipo de canciones. Número tres, deja de ser predecible. A veces uno empieza el servicio con dos canciones, luego la lectura bíblica, la bienvenida, luego una adoración, luego el mensaje. Y como que eso se repite semana a semana, domingo tras domingo, y la gente ya sabe lo que se va a hacer. La gente pues ya está aburrido. Pero, ¿por qué no variamos, no? ¿Por qué no variamos? Hay días que uno puede empezar con la lectura bíblica, luego las alabanzas, luego un himno. ¿Por qué en otro día, en otro domingo puedes empezar con acapella, luego vas incluyendo poco a poco los instrumentos? Y trata de variar siempre, trata de variar siempre y no aburrir a la congregación. Entonces, trata pues de no ser predecible. Siempre presenta algo nuevo, algo nuevo. Es un punto que puede tomarse de muchas maneras. Puede ser un consejo positivo. Es decir, bueno, cuando ya a la hora de producir el orden del servicio, simplemente dice, ah, sí, 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 sabemos que arriba hay dos, tres, cuatro canciones, y dos rápidas, dos lentas. O sea, si lo tomo desde ese punto de vista, bueno, sea intencional a la hora de crear y a la hora de diseñar el servicio. Yo no, por lo menos en la manera que yo veo los setlists, a mí no me gusta eso de, bueno, cada semana empezada hacemos algo diferente. Porque de cierta manera lo común, o por eso decimos que tenemos un banco de canciones, la capacidad de tener algo que es, que es, la gente puede reconocerlo como algo normal para ellos, ayuda a que la gente diga, ah, ok, me puedo conectar así. Y lo hacemos en eventos, o sea, a veces tenemos un evento, por ejemplo, en Lake Point hacemos un evento que se llama Encuentro una vez al año y la última vez, para la última noche de oración entramos solo con una guitarra y con voces. O sea, yo creo que se puede ser creativo, se pueden tener elementos, pero no sé si el principio es, siempre tengo algo nuevo para entretener a la gente. No sé si, bueno, al menos eso fue lo que me dio a mí. No sé tú que entendiste de lo que le estaba diciendo. Sí, o sea, yo creo que siempre es bueno traer cosas nuevas, pero tiene que haber un equilibrio, ¿no? O sea, nosotros en la iglesia lo hacemos, pero no es todos los domingos. No. O sea, son momentos especiales. El tema es que para improvisar tenés que ser muy bueno. O sea, tenemos este concepto de que el que improvisa es una persona que no tiene que tener preparación, que no tiene que tener técnica y que puede improvisar, ¿no? Es totalmente lo contrario. Lo contrario. Para improvisar todos los domingos tenés que tener un grupo de alabanza, pero de alto nivel, de alto calibre, que se puede acostumbrar, se puede amoldar a esos cambios, ¿no? Hay gente que piensa, cuando vean las bandas así, que admiran, bandas no, grupos de alabanza que admiran, que fluyen, que esto dicen, o que graban fluires en sus producciones, dice, wow, es que tenemos que ser más así, más espontáneos. La gente piensa que espontáneo es, no, no, no lo practiquemos, porque si no lo practicamos no es espontáneo. Pero la realidad es que la mayoría de esas cosas, y gente que nosotros conocemos, son practicadas, porque llevan preparación, llevan tiempo, llevan intencionalidad. Entonces, creo que es importante eso. O sea, si quieres ser espontáneo, pues vas a tener que ser más excelente. Número cuatro, deja de dar órdenes a la gente durante el culto. Algunos líderes dicen, si tú amas a Dios, da un salto, o di un grito de alabanza, y algo, como que alguien que no ama a Dios, da un salto, pero sin estar sincero, sin, tal vez, sin sentir nada, de verdad, por el hecho que el líder dice, o para que la gente, no diga como que este es demasiado frío, como que este no ama a Dios, entonces, da un salto. Nuestro trabajo no es forzar a la gente, nuestro trabajo es inspirar, que las personas te vean a ti conectados con el Señor, que te vean a ti adorando a Dios de corazón. Entonces, no va a ser necesario que tú puedas forzar. Entonces, no des órdenes a la gente, sino inspira, inspira a la congregación. Totalmente. Hay que sacar las muletillas, ¿no? Totalmente. Lo hemos hablado. Totalmente. Lo hemos escuchado en algunas otras cosas que hemos hecho, que queremos, bueno, es que si la gente llora, que si la gente levanta las manos, bueno, entonces, si hubo respuesta, si hubo adoración, nuestro rol no es producir algo en las personas. Nuestro rol es apuntar a las personas, a Dios. Y me encanta la palabra inspirar. Eres inspirado por lo que ves. Por eso, nuestro rol es apuntar a Cristo. No des órdenes a la gente, sino inspira, inspira a la congregación. Número cinco. Deja de cantar canciones. A veces nosotros queremos buscar la excelencia en la música, en la alabanza, y como que queremos seguir cantando una canción tras otra. Pero es muy importante a veces detenernos y explicar lo que realmente significa ese verso o ese coro. explicar, explicar a las personas para que puedan cantar a Dios con entendimiento, para que ellos puedan tener ese conocimiento de por qué están cantando o qué es lo que están cantando. Entonces, es muy importante, por momentos detente y explica. Con esto no estás malogrando el culto, ni tampoco estás quitando. Con esto estás tratando de que esa persona tenga un encuentro con el Señor, esa conexión, esa adoración verdadera. Sientes que algunas personas escuchan eso y van a decir, ah, bueno, por eso es que yo hablo tanto en la iglesia. No es lo que él está diciendo. No, no es lo que él está diciendo. Que tienes que hablar en cada hueco, en cada paso. No hay que hacerse una prédica en cada hueco y en cada canción. Pero muchas veces es necesario concientizar con una palabra. Incluso antes de la canción, ¿no? Es más, es preferible leer un versículo bíblico, decir algo antes de la canción, hacer una oración, que parar la canción y hacerlo en el medio porque te diste cuenta que la gente no estaba cantando con... Voy a parar todo porque no estoy viendo la respuesta que yo no esperaba. Eso es como un poquito más tratar de manipular, ¿no? Total. En vez de ser intencional en la dirección de la voz. Sí, yo creo que como el pastor de la alabanza y como líder de la alabanza queremos enseñar a otros líderes, por ejemplo, gente de nuestro equipo que está cantando por primera vez o tiene tiempo cantando y le decimos, oye, introduce esa canción. Es importante que nosotros seamos totalmente claros cuál es la expectativa al introducir una canción. Lo que queremos es que, ¿qué queremos que la gente sepa en el contenido de la canción? ¿Qué queremos que la gente haga? Porque cada canción tiene una respuesta diferente. Algunas rindes tu vida a Dios, abre tu corazón, levanta tus manos, póstrate, alégrate, celebra. ¿Qué queremos que la gente haga? Número tres, ¿qué queremos que la gente experimente? Y cuando filtramos toda la información en eso, yo puedo decir, bueno, la canción habla de la cruz. Dios, quiero que sepas que esta canción nos recuerda la salvación de Jesús, lo que Jesús hizo en la cruz, el sacrificio, etcétera. Quiero que medites, lo estoy diciendo que hacer. Y cuando estemos en esta canción, que escuches las palabras y que le abras tu corazón a Dios y que entiendas lo que Jesús hizo por ti, quiero que sientas, quiero que experimentes el amor de Dios. Entonces, nada más con esos tres puntos, puedo yo decir algo nuevo cada vez. ¿Pero qué pasa? Le decimos, presenta la canción. Nos pasa todo el tiempo a nosotros también. La gente que dice, bueno, tengo una canción y esta canción habla de la cruz, por eso quiero invitarte a que levantes tus manos. Y lo hemos escuchado antes, ¿no? Entonces, la intencionalidad, cuando eres intencional, no hablas en todo momento. Porque sabes que no siempre es necesario decir algo. Totalmente. Número seis, deja de apagar el espíritu. A veces tratamos de cuidar la lista de las canciones, el repertorio que se va a cantar en esa noche, como que seguimos cantando, decimos, ¿sabes qué? Vamos a cantar este estrojo, luego pasamos el coro, luego cantamos las estrojo y pasamos el coro y terminamos, luego pasamos a la siguiente canción y pasamos esto y pasamos a la otra canción y como que no damos lugar para que las personas puedan tener un encuentro con Dios. A veces las personas, en una alabanza, pues están conectados con el Señor, están teniendo ese momento de alabanza y uno, por tratar de respetar esa lista, como que uno quiere seguir pasando, pasando. Entonces, en ese momento estás apagando el espíritu. Estás apagando el espíritu. Pero por eso, si tú ves que un coro, pues la gente se está conectando, entonces repite, o sea, no importa, repite, rompe la estructura, o sea, rompe, rompe eso, y repite, repite, y repite, y si las personas están derramando su corazón, repite. O sea, trata de poder que las personas tengan ese encuentro con el Señor, ¿no? Entonces, si esa alabanza está ministrando a la gente, repítelo dos, tres, cuatro veces el coro. Y entonces, con eso, como digo, hace un instante, no estás malogrando el servicio, no estás malogrando la excelencia, ¿no? No, estás tratando... Lo controversial es que el espíritu se mueve a través de la estructura también. No es que el espíritu se mueve solamente cuando rompemos la estructura. Eso es lo controversial, pero el mensaje, y lo que yo me llevo como enseñanza, es que no podés dirigir alabanza sin sensibilidad espiritual. Ese es el mensaje, realmente. Ese es el mensaje, y eso es lo que cada director de alabanza debería tener. Es el discernimiento espiritual. Sí, el discernimiento espiritual. Es la capacidad de entender cuánto tiempo tengo honrar el tiempo que me dio el pastor. Si tengo cuatro canciones, pero en la tercera Dios comenzó a hacer algo en nosotros, en medio de esta canción, nos quedamos en esa canción, tal vez descansamos en Dios en esa canción, leemos una palabra en esa canción, fluimos en esa canción, tal vez metemos una canción, un coro de una canción que ni siquiera teníamos preparada, pero ese discernimiento de entender, ¿está Dios haciendo algo? A través de este tema, a través de esta canción, tal vez no hago la que me falta, porque voy a usar el tiempo que me quedo para ministrar. Entonces, ese discernimiento, ese tacto espiritual, y esa sujeción y humildad de decir, bueno, el set list se somete a mí, no yo al set list, pero yo me someto al tiempo del servicio. Claro, totalmente. De llevar a las personas al encuentro con el Señor, así que no apagues el espíritu, no apagues el espíritu. Número 7. Deja de asumir que las personas saben cómo adorar a Dios. A veces decimos... Muy buenos puntos, sí. Muy buenos puntos. Tal vez no los está desglosando y... Claro, porque el video es corto, entonces es difícil profundizar. Pero son buenos, son profundos. Sí, son muy buenos. Levanten sus manos, o aplauden, o arrodillense, pero las personas no saben por qué van a levantar sus manos. Esto es, creo que uno de los errores más grandes que cometemos como iglesia. Dar por entendido que la gente sabe cómo alabar y adorar a Dios. Es totalmente cierto. No enseñarle a la gente cómo alabar y adorar a Dios. O no saben por qué van a arrodillarse. Entonces, pensamos que la gente sabe. Decimos, la gente ya sabe por qué va a levantar la mano. Pero déjame decirte que las personas que vienen por primera vez no saben. Y es más, es más, los hermanos antiguos tampoco saben por qué están levantando la mano. Así es que explica o hace entender con versículos. Y en 10 años en la iglesia no tienen ni idea tampoco. Como la hermana que vino hace poco y dijo, chicos, ¿por qué no cantan canciones viejitas? Que esas son las canciones que tocan el corazón del Señor. Esas son las canciones que adoran al Padre. Y es como, Señor... Yo pensé que tú adorabas al Padre. Claro, Señor. Usted está en la iglesia hace 60 años. Todavía no se dio cuenta que nosotros somos los adoradores. Que la canción simplemente es un medio por el cual le adoramos a Él. Y no, hay mucha gente, como dice mi amigo, que es nueva y no sabe. Pero hay mucha gente que está en la iglesia hace muchos años. Y tiene enseñanzas de otras generaciones, de otros líderes y pastores. Y no han descubierto la verdadera esencia del alabanza y la adoración. ¿Qué están haciendo? Yo hice un video acerca de las formas de alabanza con versículos. Con versículos bíblicos. ¿Por qué levantamos las manos? ¿Por qué nos arrodillamos? ¿Por qué levantamos la voz? ¿Por qué cantamos fuerte? Por aquí te voy a dejar el enlace. Así que para que tú puedas ver el video. Así que explica a la gente de por qué se están arrodillando con versículos, con pasajes bíblicos. Así que este video que te voy a dejar te va a servir bastante. Así que vaya ahora mismo. Así que te envío un fuerte abrazo. Espero que estos siete consejos te hayan servido. Muy bueno, ¿no? Muy práctico. Temas, aunque no aparentes, son temas profundos. Son temas que cubren, abarcan el set list, preparación en el escenario, dirección de alabanza. Y creo que necesitamos conversaciones más como esta. Más conversaciones que nos ayuden a aplicarla el domingo. Llego el domingo, puedo cambiar en algo. Puedo aplicar esto que estoy escuchando en el domingo. Ser más espiritual, ser mejor en mi presentación, en la manera que canto, en la manera que dirijo. Ser mejores líderes de alabanza para lo que dijo él. Para inspirar a otros a Jesús, adorar a Jesús. Muchísimas gracias por acompañarnos en este video. Espero que nos acompañen en la próxima reacción. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!